Buenos días muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual, la que corresponde hoy día jueves 24 de septiembre. Antes que nos adentremos en lo que nos corresponde a ver la clase de hoy, es importante recordar algunas de las reglas, de las normas que nos permiten desarrollar nuestra clase con las menores interrupciones posibles. Es importante destacar, chiquillos, también normas que nosotros debemos regir dentro de nuestra casa, como el hecho de mantenerse dentro de nuestros hogares, la utilización de mascarilla, la utilización de mascarilla y el lavado frecuente de manos con agua y jabón. La idea de seguir estas normas, por muy que pasemos a una fase 2, fase 3, estas normas nosotros las tenemos que mantener siempre. Y en relación a las reglas de nuestra sala, apagar sus micrófonos, solo encenderlos cuando se les solicita, mantener nuestras cámaras encendidas. Principalmente, chiquillos, les voy a mencionar algo importante, más que para saber si usted está haciendo el trabajo o no, y que nos pasa en otros cursos más grandes y que nosotros tenemos que pedirle con nombre y apellido, prendan su cámara, porque muchas veces nosotros preguntamos, por ejemplo, no sé, Juanito Pérez, y el Juanito Pérez está ahí, o sea, dice que está ahí, pero en realidad está durmiendo o está jugando play. Entonces, en definitiva, no está presente en la sala, porque está haciendo otra cosa, le está dando importancia a otra cosa, y no estar tomando atención y participando de la clase. Por eso que principalmente se le solicita encender su cámara, y dentro de esa consideración, yo lo encuentro sumamente importante, porque me ha pasado un montón de veces también que preguntamos a algún alumno y no nos responde, y no sabemos si es que están detrás de ese nombre o de esa cámara apagada. Ya, por eso que es importante encenderla. utilizar audífonos y manos libres para disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido para saber quiénes son los participantes de la sala, y no rayar la pantalla si es que no se le solicita. Nosotros ayer comenzamos a ver, bueno, antes de eso, para que nos ordenemos, nosotros ayer en la clase 35 comenzamos a ver una nueva temática que tiene relación a los microorganismos, tanto microorganismos beneficiosos como patógenos. Lo que vamos a hacer el día de hoy son tres cosas. Primero, vamos a recordar lo que nosotros vimos el día de ayer, pensando en que es fácil que se me olvide, por lo tanto vamos a recordar de alguna manera aspectos generales de lo que vimos ayer. Además de eso, vamos a ver un experimento de la importancia del uso del lavado de manos en la manipulación de diversas cosas, ya que seguramente es lo que nosotros vamos a hacer, pero quizás no con un pan, sino que con cualquier otro tipo de organismo o de alimento. Y finalmente vamos a observar un video de la clasificación de estos microorganismos, ¿ya? ¿Para qué? Para que la próxima semana podamos desarrollar el experimento, el día jueves, o sea, el día miércoles vamos a ver materia y el día jueves vemos el experimento, que nos va a demostrar cómo afectan los microorganismos en la descomposición de los alimentos, ¿ya? Para poder ordenarnos entonces, estamos en la clase 36 y ahí tenemos nuestro título y nuestro objetivo. Nosotros ayer reconocimos microorganismos, hoy queremos ver algunas características de estos microorganismos, ¿ya? Entonces, clase 36, tenemos nuestro título y nuestro objetivo. Por favor, muchachos, les voy a pedir si se pueden silenciar, no sé quién tiene ahí su micrófono abierto. Por favor. Gracias. Gracias. Bien, entonces tenemos nuestro título y nuestro objetivo. Perfecto. Entonces, para comenzar, para iniciar, todos, o más bien todos los que estuvimos en la clase de ayer, podríamos responder estas preguntas. Quiero saber si hay alguien del quinto, no sé, Maximiliano, no me acuerdo quién más vi ayer, tengo el nombre del Maxi, Alahasi, también la vi ayer, Krishna, que nos puedan ayudar a responder estas tres preguntas. Maxi, dale, te escuchamos, o te leemos, como quieras, como le sea más fácil. La que tú quieras. En realidad es súper fácil jugar la primera, porque se llamará microorganismo. Dale, Maxi, te esperamos. A ver, el Maxi nos dice, profe, ¿se llama microorganismo? Porque son muy pequeños, imposible de ver a los humanos, pero sí los podríamos ver con qué instrumento, Maximiliano. Exacto, perfecto. Con un microscopio o con algún instrumento que nos pueda aumentar la visibilidad de estos microorganismos. Perfecto, Maxi, muy bien. Entonces, se denominan microorganismos porque son muy pequeños, imposibles de ver al ojo humano, pero sí podemos verlo, por ejemplo, con un microscopio. Y de ahí viene su nombre, ¿ya? Microorganismos. ¿Cómo se pueden clasificar? ¿Cómo los podríamos ver? ¿Cuáles existían? ¿Alguien que me ayude? O que escriban, escriban ahí en el chat. Bien, Andrés, existen bacterias. Virus, bien. ¿Algo más? Algo más. Hongos, muy bien, Paris, muy bien, Jaciel. Y nos falta uno, que son los más desconocidos. Perfecto, Maximiliano, los protosos. Muy bien. En esos cuatro grupos nosotros podemos clasificar los microorganismos. Sin embargo, hay uno de ellos que no lo podemos considerar un organismo porque no desarrolla una función metabólica básica. ¿Por qué los virus no son considerados microorganismos? ¿Qué función metabólica no pueden hacer los virus? No se pueden reproducir. Muy bien, Paris. Por lo tanto, fíjense. Y aquí yo lo quiero llevar a los aspectos tecnológicos. Cuando nosotros decimos, hoy, profe, tengo mi computador con virus, precisamente pasa eso. Ingresa una carpeta infectada y no puede reproducirse si es que yo no abro esa carpeta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al crear esa carpeta, me duplica, me genera el virus duplicado. Por lo tanto, lo que hago, reproduzco ese virus. ¿Sí? Lo reproduzco. Bien. Por lo tanto, esa función metabólica no lo pueden desarrollar. ¿Y cuáles son las otras tres que sí desarrolla? ¿Alguien se acuerda o me podría decir cuáles son las otras tres funciones metabólicas básicas que desarrolla todos los microorganismos? Todos, todos. Se reproducen. Ok, se reproducen, salvo el virus. Bien. ¿Alguno más? ¿Qué otra función metabólica hacen todos los seres vivos? Todos, incluidas las plantas, estos microorganismos. Bueno, si las plantas crean su propia alimentación, nosotros no. Pero nosotros también somos organismos y nos tenemos que alimentar. Bien. Entonces, ahí tenemos dos. La reproducción, la alimentación. ¿Y qué más falta? Para estar vivos. ¿Qué tenemos que hacer? Me están diciendo solo dos. ¿Cómo se llama ese proceso en donde incorporamos oxígeno, París? Respirar. Bien, Maximiliano. Bien. Y ojo, nos falta una. Miren, ustedes me dijeron, profe, todos los seres vivos, incluidos los microorganismos, a excepción del virus, se pueden reproducir, necesitan respirar, se requiere alimentar. ¿Y qué pasa con los desechos? ¿Los podemos mantener en nuestro cuerpo? Tenemos que eliminar desechos. Ahí están las cuatro funciones metabólicas básicas. Eliminamos desechos, primero nos alimentamos, eliminamos desechos, respiramos y tenemos la capacidad reproductora. ¿Sí? Y es en esa consideración que los virus no son considerados estos microorganismos. ¿Ya? Son organismos pequeños, pero no biológicamente completos porque no desarrollan su función metabólica de la reproducción. Bien. Eso fue lo que vimos ayer. Todo resumido en estas tres preguntas que le acabo de hacer y que es importante también, si no las podía responder, poner ahí un ticket en su cuaderno y estudiarla porque esto es lo esencial de esta unidad. Veíamos nosotros que estos virus, estos microorganismos se encuentran en gran cantidad y de muchas variedades en nuestra vida cotidiana y hablábamos que existían, como ustedes bien me decían, microorganismos beneficiosos y microorganismos que nos van a dañar. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaban esos microorganismos que nos van a dañar, que producen enfermedades en nuestro cuerpo? ¿Bacterias? Sí, puede ser algunas bacterias, pueden ser algunos hongos, pueden ser algunos protozoos, pueden ser algunos virus. ¿Cómo se llamaban esos que van a producir daño? Son microorganismos. Ojo con esto, yo le pedí que lo escribieran ayer en su cuaderno. Los organismos patógenos, que son los que dañan, los que van a enfermar al organismo. Bien, sí. ¿Tienen que escribirlo en el cuaderno? Sí o sí. Eso yo les pedí, lo pedí ayer que lo escribieran. ¿Ya? Lo pedí ayer y que lo vamos a volver a ver aquí en todo caso. Entonces dentro de las variedades podemos encontrar bacterias, podemos encontrar algunos hongos y algunos organismos como protozoos. ¿Bien? Algunos de ellos, yo les mencionaba, van a producir enfermedades y que van a recibir el nombre de organismos patógenos. ¿Bien? Como por ejemplo, esta bacteria que afecta al globo ocular, que se llama conjuntivitis. ¿Bien? O esta bacteria que va a atacar el tejido y va a comerse el tejido. Miren, se come el primer... Nosotros sabemos que un grupo de células va a formar un tejido. Esta bacteria empieza a atacar a las células para poder alimentarse del tejido y que no crezca tejido nuevo. Y esas son las heridas que usted puede ver ahí. Que se llama impético. ¿Ya? Esta infección se llama impético. Y es provocada por una bacteria. Bien, por un microorganismo. Y ahí le hablábamos de los hongos bucales que se producen principalmente. Estos se producen principalmente por la ingesta de algún alimento con este hongo. O bien, por una mala higiene. ¿Ya? Por eso es que se solicita, chiquillos, por lo general, alimentarse y luego de eso cepillarse los dientes. Para que no quede ningún residuo en esta parte que tiene las condiciones favorables para poder producir y poder generar hongos. ¿Ya? Entonces, muy importante, muy importante, luego de cualquier tipo de alimentación, primero verificar que el alimento no tenga ningún componente de... o algún... Es que quizás nosotros no vamos a poder ver los microorganismos en la fruta, pero sí podemos ver su efecto. No sé, que le crezcan... ¿Han visto algún alimento en descomposición o no? ¿Qué le empieza a pasar? ¿Alguien me podría explicar eso? Se ponen como blancos y le salen hongos. Ok. ¿Qué otra cosa pasa? ¿Qué otra cosa pasa cuando nosotros vemos eso? Le sale como pelo. Ya, perfecto. Y fíjate que eso es una manera del hongo de poder reproducirse, porque esas esporas, entre comillas, hacen que se pueda, pueda el hongo infectar otro organismo que está aceptando. Entonces, es una manera de poder reproducirse. Y bueno, claramente va a perder su propiedad, empiezan a perder consistencia, de alguna manera... No. Ese es un mito, Diego. Es un mito de las personas antiguas que dicen, ok, si este hongo infectó, no sé, le voy a dar un ejemplo, infectó una parte de la manzana, si corto esa parte, si corto esa parte, ¿puedo utilizar la otra parte? No, porque ya el hongo, nosotros no lo vamos a poder ver, son microscópicos, pero el hongo ya, si ya empezó a pudrir, a descomponer una parte, es porque ya está en toda la manzana. Ya, entonces lo que se sugiere es, si ese organismo incorporó hongo, eliminarlo. Ya, eliminarlo. Bueno, eso también se puede prevenir, Diego, para poder responder su pregunta, se puede prevenir con la alimentación de los alimentos no procesados. ¿A qué me explico o a qué me refiero con eso? Si yo tengo una frutilla, por ejemplo, que la mamá viene y compra de la feria, y que viene la frutilla, y que viene la frutilla fresquita, la idea es comérsela lo más pronto posible, versus de comprar una frutilla y dejar la frutilla en el refrigerador, ahí va, lo que hago es aumentar el proceso de descomposición. Un muy buen dato para las frutillas, antes de que las refrigeremos, es pasarla por 20, 30 minutos de agua congelada, con mucho hielo. La baja de temperatura hace que se genere una capa protectora en la frutilla y se demora mucho menos en descomponerse. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces hablábamos de que existían ciertos microorganismos, ahí tenemos un hongo que va a salir en los pies, principalmente producto de la mala higiene y también producto, chiquillos, del exceso de humedad que reciben los pies. ¿Ya? Por eso creo que ayer hablábamos de la importancia de cuando uno llega a la escuela, después de la escuela, que ya utiliza esa zapatilla durante muchas horas, 8 horas, 9 horas, en donde no le damos ventilación a los pies, no le damos ventilación. Llegar a la casa y lo primero que nosotros deberíamos hacer es sacarnos el uniforme y tratar de ventilar nuestros pies. ¿Ya? Yo he visto en los años que llevo en la escuela que, no lo sé, salen de clase y muchas veces yo he estado en reunión, ahí salgo a las 9 de la noche del colegio y todavía veo gente jugando con su uniforme. Y después se lo sacan, van a acostarse, se lo sacan, el uniforme no sé en qué condiciones pueda quedar y en la mañana se vuelven a poner ese mismo uniforme, esa ropa sucia. Entonces, es importante entender de que cualquier, le estoy hablando del uniforme, pero puede ser, por ejemplo, que usted vaya a jugar a la pelota por un equipo o haga deporte o corra o que se yo, o haga zumba y que después llegue a la casa y que se quede con esa misma ropa. Obviamente te favorezco las condiciones para que se produzca el hongo. ¿Ya? Y aquí yo no quiero emitir ningún juicio valórico, sin embargo, quiero que usted haga la reflexión. Escucha, lo que me está diciendo el profe, ¿lo hago o no lo hago? Y aquí yo no quiero decir, ah, tú lo haces, yo te he visto a ti. No, porque en realidad es mentiría. Pero sí quiero que usted llegue en esto a una autorreflexión de que el profe me está indicando qué es lo que me puede pasar si es que yo tengo malos hábitos higiénicos. Por lo tanto, lo que yo sugiero no es que usted lo tenga que hacer por obligación, pero es lo que se sugiere para evitar que un hongo infecte sus pies. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, bien. Y hablábamos entonces de que no todos los microorganismos son patógenos, sino que también existen algunos. Y aquí yo me quiero detener porque nosotros tenemos microorganismos. Por ejemplo, en el tracto bucal, en la boca, hay bacterias que permiten mantener húmeda nuestra boca, ya, aparte de la glándula salival, obvio, y que nos van a ayudar, chiquillos, y por lo general se depositan en la lengua. Por eso cuando usted tiene que cepillarse la lengua, perdón, al cepillarse los dientes, también debe cepillarse la lengua. Porque esa es la fuente principal de contacto con los microorganismos, ya, producto de las vellosidades que tiene la estructura de la lengua, los microorganismos es el lugar perfecto para esconderse ahí. Es húmedo, es calentito, es tibio, realmente tibio, no es helado. Yo le estoy entregando alimento o sustancias para que se puedan alimentar. Por lo tanto, es muy importante, muchachos, el lavado de los dientes, ya. Además de encontrarse en la boca, encontramos un montón a nivel digestivo, ya, y que evita la infección, las infecciones intestinales. Sophie, se puede silenciar, por favor. Además, facilita la absorción de calcio, ya, por lo tanto, estos microorganismos que nosotros decimos, ah, profe, estos microorganismos todos hacen mal, no. Hay algunos que nos favorecen y que también los podemos encontrar en la alimentación, ya, como la penicilina, por ejemplo, a nivel de salud. La levadura, si usted hoy día a la mañana va a tomar un pancito, lo que hizo es que está comiendo un hongo, que producto del aumento de la temperatura, aumenta su tamaño, ya, y que no solamente está vinculado a la fabricación del pan, sino que también en la cerveza, en algunos procesos del chocolate, entre otras, en el vino, en la fermentación del vino, entre otros alimentos que son producidos, o más bien, que son desarrollados por la producción de un hongo, ya. Y la lactobacillus, que esta es una bacteria, a todos los que nos gusta el yogur, tenemos que saber que esa consistencia es producto de una bacteria. Yo estaba leyendo para poder hacer esta clase y descubrí, chiquillos, que se hizo una investigación respecto al chiquitín, a este postre que tanto, a mí por lo menos me gusta, y se descubrió de que no es yogur, sino que es un queso con sabor a frutilla. Por lo tanto, lo que nosotros comemos cuando nos comemos un chiquitín es un queso con sabor a frutilla, un queso dulce. Ya, yo igual quedé impactado en mis años que vengo, me gusta comiendo esos chiquitines, y digo, ah, yo pensé que era yogur, pero en realidad es un queso. ¿Y por qué se va a diferenciar el queso, el yogur y la leche de la consistencia y del proceso de descomposición que haga esta bacteria? ¿Ya? Y también lo veíamos en la... Y, no, está bien, está bien, Sofi, tranquila, no se preocupe. Y también lo vemos en la minería, que yo le dije que estas bacterias son tan potentes que incluso se utilizan para poder limpiar los desechos tóxicos de la minería y también del petróleo. Imagínense, chiquillos, que un derrame de petróleo puede afectar a miles y miles y miles de millas marinas, y la única manera o la manera más simple que tiene el ser humano de poder limpiar eso y que no afecte tanto a los ecosistemas es echándole bacterias. Le agregan un montón de bacterias y estas bacterias empiezan a comerse el petróleo. O sea, miren la importancia que tiene. Nosotros no lo vemos claramente porque son microorganismos, pero sí podemos ver sus efectos. En este caso, el poder alimentarse del petróleo y poder limpiar y poder filtrar el agua. ¿Ya? O sea, son sumamente importantes estos microorganismos. Bien. Perfecto. Lo que se busca ahí es contener el daño ecológico. Esto yo volvió a salir, no sé, creo que eso que salgan y van a volver a salir por tercero de eso. Bien. Esto es lo que nosotros definimos ayer y que debería estar en nuestros cuadernos por obligación. ¿Ya? Por obligación porque es lo que vamos, como les mencionaba, va a ser nuestro eje modular de todo lo que vamos a ver hasta final de año. Entonces, ¿qué son los microorganismos? Como bien nos definía Maximiliano, son seres vivos tan diminutos, tan chiquititos, que solo los podemos observar a través de un microscopio. No hay, bueno, hay algunos tipos de lupas, algunos tipos de objetos que se pueden observar estos microorganismos, pero son pequeños. A eso creo que se enfoquen. Micro, micro, muy pequeños. ¿Ya? Muy pequeños. Y algunos tipos de microorganismos, como por ejemplo las bacterias, nosotros ya las conocíamos, son organismos unicelulares, o sea, formados por una sola célula y corresponden a un tipo de microorganismos. ¿Por qué? Porque las células pueden desarrollar sus cuatro funciones metabólicas básicas. O sea, respiran, se alimentan, eliminan desechos y tienen la capacidad reproductora. Al igual que otro tipo de microorganismos que son los hongos y que son organismos que pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Pueden ser de los dos tipos. ¿Ya? También es un tipo de microorganismos. Y esa es la gran diferencia biológica entre este tipo de microorganismos. Las bacterias, por lo general, una célula. Muchas, pero solo una célula. Los hongos pueden ser tanto formados por una célula como por más de una. Por lo tanto, debe ser una diferenciación entre los microorganismos. ¿Bien? Y mencionábamos que dentro de esta clasificación de microorganismos, nosotros también teníamos a los virus que son organismos pequeños, pero no les podemos denominar microorganismos porque no presentan todas las características de los seres vivos y requieren de infectar una célula, una célula para poder reproducirse. No se pueden reproducir por ellos mismos. ¿Ya? ¿Se pueden alimentar? Sí, pueden alimentarse. ¿Tienen que eliminar desechos? Sí, pueden eliminar desechos, pero no se pueden reproducir. Por lo tanto, tienen que infectar otro organismo para que ellos puedan reproducirse por sí mismos. La próxima clase, les voy a mostrar un video de cómo estos virus se alimentan de algunas células para poder reproducirse. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Atacan a las células. Perfecto, sí. Atacan a las células. De hecho, creo que ayer lo vimos. Lo vimos en función de ver un video que nos explicaba por qué el coronavirus se masifica tan rápido. ¿Sí? Ok. Este es el experimento que se hizo hace un par de meses atrás en una escuela en Estados Unidos que ya había salido de... que volvieron a clase y que la profe, en este caso, les quiso demostrar experimentalmente la importancia del lavado de manos. Todos estos panes, estos trocitos de panes fueron modificados con diferentes variables, que lo vamos a explicar ahora. ¿Ya? Todos estuvieron el mismo día. O sea, todos tienen una semana, aprox. ¿Ya? Entre siete, entre seis a siete días. Salía del experimento. Eso. ¿Ya? Entre seis a siete días. Y fíjense, utilizaron cinco trozos de panes en donde en el primero pasaron el pan por el celular. Pescaron el celular, envolvieron el celular con el pan y lo pusieron en esta bolsa. ¿Sí? ¿Alguna duda del primer pan? No. ¿No? Ok. Mucha atención con esto porque esto es algo muy parecido a lo que nosotros vamos a desarrollar. Muy parecido. ¿Ya? Para que veamos la importancia del lavado de las manos. El segundo pan no se le hizo absolutamente nada. Nada. Lo tomaron del envase, lo tomaron del envase y lo pusieron en la bolsita. ¿Ya? Y no se, y se selló. No se hizo absolutamente nada con él. El tercer pan, los niños salieron a jugar, la profesora no les pidió lavarse las manos y que tocaran el pan con sus manos sucias. Sin lavarse las manos. ¿Ya? Con sus manos sucias, los niños tocaron partes del pan. ¿Alguna duda hasta el tercer pan? No. ¿No? ¿Nadie tiene alguna duda hasta el momento? No. Perfecto. 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 No. El cuarto pan, la profesora les pidió lavarse las manos durante 30 segundos, lavarse las manos con agua y jabón, fíjense, jabón y agua. Y después de lavarse las manos con jabón y agua, los muchachos tomaron el pan con sus manos y lo pusieron dentro de la bolsa. Y ahí está la bolsa 4. Y las manos, esto me hizo lo que me llamó más la atención. La bolsa 5, la muestra 5, lo que hizo es que la profesora les agregó alcohol gel a sus manos. Los niños se refregaron el alcohol gel, tomaron el pan de esa parte, tomaron el pan de esa parte y lo agregaron a la bolsa. Podríamos pensar que una mano que esté sanitizada con alcohol gel podría hacer las manos más limpias. Profe, pero si yo me echa alcohol. Sin embargo, sin embargo, y aquí está la conclusión del experimento, sin embargo, ese alcohol gel en algún momento se va a evaporar porque es alcohol. Se evapora. Se evapora mucho más rápido que el agua. Por lo tanto, mi capacidad protectora con el alcohol gel solamente va a ser mientras tenga mis manos llenas de alcohol y protegidas. La manera más fácil y que va a presentar mayor protección es una capa protectora que genera el jabón en nuestras manos. Por lo tanto, la conclusión de este experimento, pasado una semana, viendo todas las cosas que puedan ayudar a a infectar este alimento en relación a los microorganismos, la que presentó mayor dificultad al contagio es la muestra número 4 de agua y jabón. Yo quiero, además de eso, quiero agregar como conclusión anexa que es aquello. Hay muchas personas que tienen la mala costumbre de estar comiendo y estar con el celular en la mano. Miren lo que probablemente nos podría pasar. Profe, no lo sé. Yo lo veo, por ejemplo, en personas de edad, que es lo que yo más o menos comparto, y que muchas veces están almorzando y están con el control de la televisión cambiándolo. También es una fuente de contagio. También es una fuente de contagio. ¿Ya? Por lo tanto, por lo tanto, les sugiere, sí, París, ahí, ahora con la información que yo te estoy entregando, que ni siquiera la estoy viendo yo, es un experimento, o sea, a través del experimento ya nos comprobaron que el contacto con el celular conlleva un montón de infecciones. El celular, lamentablemente, es una herramienta que nosotros utilizamos un montón, chiquillos, pero que somos muy descuidados con respecto a su limpieza. Creemos porque la pantalla está limpia, todo mi celular está limpio. Y en estricto rigor, el contagio mayor de los celulares es la parte donde nosotros tomamos el celular. ¿Qué es lo que yo sugiero? ¿Qué es lo que yo sugiero? Bueno, por obligación, usted antes de sentarse a comer cualquier cosa debe lavarse las manos. Por obligación. ¿Ya? Para generar esta capa protectora. Pero además, además, poder, poder, chiquillos, con unas toallitas de, estas toallitas húmedas, o con un poquito de desodorante ambiental en un papel higiénico, porque mojarlo no podemos, no podemos bañar el celular, pero sí podemos limpiarlo. Y no limpiarlo solamente en la pantalla, sino que limpiarlo completamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que estas bacterias o estos microorganismos no se depositen en mi celular y después, cuando yo tome mi celular, no se traspasen a mi mano. Y ahí ya van a entrar a mi cuerpo. ¿Bien? Este experimento, que va a ser muy parecido a lo que nosotros vamos a hacer, se los voy a explicar la próxima clase, la próxima semana. ¿Ya? Yo lo único que creo que les pedí es un alimento que ustedes le pidan a su mamá, a su papá, o a su apoderado, un alimento que podamos descomponer. Nada más. Puede ser una manzana, puede ser un pedacito de pan, de este, o del tipo de marraqueta, de ayuja, nos va a servir igual, porque lo vamos a cortar en diferentes pedacitos. ¿Ya? Para que veamos cómo influye. ¿Cómo influye? Sí, Sofí, como les digo, chiquillos, tenemos una semana. El próximo miércoles, bien digo, el próximo miércoles, yo les doy el experimento para que ustedes empiecen a desarrollarlo y vamos a dar una semana para que lo podamos ver. ¿Ya? Así que tranquilos. Con tal que tengan para la próxima semana un alimento, estamos bien. Ok, ¿alguien quiere hacer algún comentario de este experimento? ¿Le llamó la atención? Sí, me llamó la atención. A mi mamá también. Así es. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos dejamos llevar por las cosas que nos dice la tele. No sé, este risofón te ayuda para el virus porque es antibacteriano. Virus y bacterias son cosas diferentes. Sí, por lo tanto nosotros, Fer, ¿no entendiste el experimento? El experimento, Fer, lo que nos indica es la importancia de los microorganismos en los alimentos. Después de protegernos, fíjate, con agua y jabón. O sea, como conclusión, Fernanda, es que cualquiera de estas otras muestras no son tan protectoras como lo que es el agua y el jabón. Y la importancia del agua y el jabón en el lavado de manos. No, a eso se refiere el experimento, Fernanda. Sí, lo del alcohol gel, ¿cierto? A mí también. Y es porque, con mayor razón, Martín, los billetes pasan por muchas personas. Sí, pasan por muchas personas. Claramente, al ser plástico, quizás es más difícil que se deposite algún microorganismo en él. Porque no es un componente orgánico. Sí, pero eso no significa que no estén. No los podemos ver, Martín, porque son muy pequeños. Pero eso no significa que no estén. ¿Ya? Yo lo único que les pido, chiquillos, bueno, las decisiones las tienen que tomar ustedes. Usted decide si se quiere lavar las manos antes de comer o no. Es una decisión. Lo que yo cumplo es con informar. ¿Por qué? Porque la mejor decisión es cuando usted tiene mayor información. Entre más información usted tenga, usted va a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, mi trabajo está con informar. Si después de usted, después de esto, no tiene cuidado con la limpieza de sus manos con agua y jabón para poder evitar algún contagio de microorganismo. Si después de esto usted sigue comiendo con su celular al lado, sin lavarse las manos. Si después de esto usted come con las manos sucias, bueno, es probable que pueda tener alguna de las infecciones o microorganismos patógenos que ingresen a su cuerpo. ¿Diego? Sí, Diego, te escuchamos. Yo, esos microbios los vieron como un microscopio. Sí. No, no, no. Esto, o sea, Diego, ¿te acuerdas que hablábamos que es difícil de ver los microorganismos? Sin embargo, sí podemos ver los efectos de esos microorganismos. Tú nos explicabas, podemos ver pelitos en la fruta. Sí, eso es lo que producen los microorganismos. No tenemos la capacidad humana de poder observar estos microorganismos como van a empezar a descomponer el alimento. Pero sí podemos ver la descomposición que está aquí, el efecto que produce. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Krishna va a ser parte de la primera actividad. Esto no es un trabajo con nota, sino que va a ser la primera parte del trabajo con nota que tenemos que presentar al final de la unidad. Así como lo hemos hecho con todas las clases, Krishna. Con todas las unidades. ¿Se entiende, cierto? Entonces, después, al final, prof, cuando les tenga que explicar el trabajo, ya te digo, en esta parte del trabajo va a ser el experimento. Ah, prof, pero es que yo no lo hice. Bueno, va a tener que hacerlo. Entonces, si ustedes van haciendo los experimentos a los tiempos que yo les voy mencionando, seguramente al finalizar la temática, al finalizar la unidad, no va a tener tanto problema porque ya va a tener toda la actividad en lista. ¿Alguien hizo eso con el trabajo anterior? ¿De los circuitos que yo le iba diciendo vaya haciendo esta actividad, vaya haciendo esta actividad? ¿Alguien lo hizo? ¿Que después les salió más fácil? Sí, pero no va a ser igual. Por eso creo que, chiquillos, un día vi que un hongo también... Sí, de hecho, las bacterias van a ayudar a formar el queso. Y los quesos, como son orgánicos, tienden a ser infectados por hongos. ¿Sí? Fernanda, pero mira, no lo vamos a hacer, pero adecuado a nuestra realidad. No les voy a pedir cinco trozos de panes, les voy a pedir un alimento. Pero vuelvo a repetir, todos esos lineamientos del trabajo, lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Sí? Algunos sí. Por ejemplo, el queso azul, el queso azul se tiene que descomponer por un hongo para que tenga ese color y ese sabor característico. Diego, te escucho, Diego. Tío, para que la fresa dure más, ¿qué tenemos que procesarlo? No, 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 no tiene que ser un proceso. Lo que pasa es que tenemos que generar una capa protectora de la frutilla. Pero compran eso, ¿eh? Sí, compran la frutilla y antes de meterla al refrigerador, déjala 20, 30 minutos en agua muy helada, con hielo, muy congelada. Y tú pongas la mamita y digas, oye, se está a punto de congelar, muy helada. O sea, 20, 30 minutos, sacan las fresas, las filtras, les saca del agua, las ponen en un táper o en un pocillo y las metes al refrigerador. Así te van a durar, no sé, si no haces ese proceso, te duran 4 o 5 días, con ese proceso te pueden durar 8 o 9 días las frutillas, sin que empiecen a descomponerse. Pero, ¿qué es lo que le hace el agua fría con hielo? Genera una capa protectora para que los microorganismos no puedan ingresar. Es como que nosotros le pusiéramos una armadura a la frutilla de hielo, o jabón a nuestras manos, para hacer la analogía con lo que estamos viendo. Bien, Diego. Bien, ¿sí? ¿Queda más claro, cierto? Esto lo vamos a ver, vuelvo a repetir, el experimento lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer la próxima semana. Sí, pues sí, con mayor razón Maxi sirven los panes que no tienen procesamiento, como los que hacemos el pan amasado, que hacen en la casa, sí, sirven mucho. Sí, sirve igual. Bien, para que avancemos. Es solamente esto para que los dejemos ahí interesados para la próxima clase, y con solamente un alimento, un pan, una fruta o cualquier cosa, podamos hacer este experimento. Les voy a mostrar un video de los tipos de microorganismos para que podamos diferenciarlos. ¿Ya? Atención, por favor, chicos. ¡Luzes apagadas! ¡Oigan, guardias! ¡Regresen! Esta cama está dura y las frazadas me raspan la membrana. Esta no es manera de tratar al gran sargento Staff. ¡Cabo! ¿Hace cuánto tiempo que nos podrimos en esta celda? Diez minutos, señor. ¡Un escándalo! Esto nunca hubiera sucedido si no fuera por esos agentes PDI. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue ayer, señor. ¡Silencio! Nuestro plan era perfecto. Todas las tropas estaban en su lugar. Los planes trazados para la gran epidemia. ¡Tropas! ¡Hoy lanzamos el ataque! No se escucha. No se escucha. ¿Se escucha? Es que, entonces, chiquillos, el chat no sé por qué se está utilizando para otra cosa, ¿ven? porque yo siento que, como veo el chat y no veo lo que están escribiendo, yo siento que hay problemas técnicos que ustedes no están viendo que no lo están escuchando, y ahí tenemos que detener el video, así que por favor demos la utilidad, una buena utilidad al chat, ¿ya? y después comentamos todos y de verdad que yo lo quiero escuchar pero no interrumpamos el video, por favor atención si señor estafilos, ocupen sus puestos en la llave de agua, si señor siguelas concéntrense en los tiradores de las puertas si señor ¿quiénes son estos señor? oh, ese es solo un poco de bien paredado eso es muy antihigiénico señor silencio, tropas desde esta posición lanzaremos nuestro ataque deben permanecer invisibles no dejen que los vean, salten cuando lleguen a su lugar, y extiéndanse lo más rápido que puedan nos subimos desde esta ubicación que infecta la ciudad el mundo el universo recuerden tropas jueguen sucio la captan somos gérmenes entendemos señor agua fiestas prepárense, tropas si, tocó la manija y nuestras tropas se subieron a bordo a la llave de agua excelente nuestros gérmenes van a estar en todos lados esperen está usando el jabón es demasiado poderoso cabo si se lava las manos con esa cosa por 20 segundos perderemos a todo el pelotón oh, la germenidad tropas tropas hacia atrás antes de que use la toalla de papel para bloquearnos no atacaremos en el tirador de la puerta está usando la misma toalla de papel para protegerse en la puerta que me revuelquen el fango cabo es un agente entrenado PDI esa fue una pérdida dura cabo pero hemos aprendido la lección los gérmenes tenemos que volvernos más listos para enfermar a la gente toca la voz queremos dormir y yo estoy tratando de contar una historia malvada ¿dónde estaba? a punto de recordar el pasado otra vez señor eso preparamos una inmensa invasión aérea allí estábamos una fuerza de 10.000 gérmenes viscosos pegajosos listos para infectar oiremos más lejos y más rápido que nunca en cualquier momento los 10.000 seremos lanzados al mundo a 100 millas por hora armados con todas nuestras armas carmenosas para atacar a los humanos listas tropas prepárense para el lanzamiento tranquilo tranquilo lancen los cármenes ¿qué pasó? todo está blanco ¿estoy muerto? estamos en un papel desenchable señor ya sabía eso bueno nos detuvieron acá ojalá el otro pelotón cumpla su misión allá va no en la manga no frustrados por el brazo largo de la ley hey aléjate de ese desinfectante de manos vas a aniquilar ejércitos enteros de gérmenes no ¿de dónde salen todos estos agentes PDI? ese fue un triste día para nuestras tropas caímos en la trampa PDI pero la dominación mundial todavía sería nuestra tenía un plan final el más malévolo de todos usaríamos a sus propios agentes en su contra propagándonos de persona a persona reinaríamos supremos sus padres sus amigos y si sus narices saldrían chorreando lo captas narices mejor siga como germen señor allá vamos empezaremos nuestro ataque contra el autobús de la escuela no puedo esperar tantos niños que podemos infectar espera ¿qué es esto? ¿no va a la escuela? ¡no! ¡no! ¿cómo podremos dominar el universo si se queda acá? ¿va a regresar a la cama? ¡ay! su mamá la está acostando extraño a mi mami usted no tiene mami señor fue formado por división celular ¡silencio! ¿qué? ¿también es agente PDI? esos agentes nos derrotaron cabo pero ya van a ver cuando nos escapemos de aquí vamos a encontrar un lugar donde no haya agentes latosos y la victoria será nuestra pero señor todos pueden ser agentes PDI si solo siguen tres reglas sencillas si se lavan las manos se cubren cuando tose no estornudan y se quedan en casa cuando se enferman se pueden proteger fácilmente de gérmenes como nosotros ¿por qué sigue conmigo cabo? me gusta su entusiasmo diría que es contagioso no proteja la infección proteja la infección bien luego de esto entonces lo único que queda es sumarnos a ser estos agentes PDI sabemos 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 cómo podemos protegernos y sabemos qué es lo que debemos hacer entonces vuelvo a repetir la decisión es personal es de ustedes ustedes deciden yo cumplo con informar para tomar buenas decisiones requiero de mantenerme bien informado entonces yo cumplo con esa con esa parte de mi trabajo que es informar ahora va a depender de usted si quiere cambiar sus hábitos higiénicos en función de transformarse en un protector de la PDI ¿ya? bien para finalizar esto es la clase de hoy les voy a dejar un juego que es muy muy simple pero se los voy a dejar y para que ustedes lo revisen vamos a terminar un ratito antes y ustedes se quedan jugando ese juego en el chat que tiene una relación a vincular conceptos con imágenes de los microorganismos ¿ya? y vamos a finalizar con esto ¿alguien me puede ayudar a responder estas preguntas? ¿alguien me puede ayudar a responder alguna de estas preguntas? ¿no? ¿nadie? gracias Jassiel ¿alguien me puede ayudar a responder alguna de estas preguntas chiquillos? muchachos que aprendimos que dificultades estudié dale Jassi la escuchamos o la leemos como quiera la París nos dice aprendimos características de los microorganismos bien París muy bien muy bien Jassiel ¿qué aprendí? ¿qué aprendí? ¿qué aprendí? ¿qué aprendí? aprendimos ¿cuáles son las formas de cuidarse de los virus y las bacterias para no contagiarnos? bien muy bien Diego ¿te acuerdas cómo se llamaban estos microorganismos que nos contagian? los patógenos muy bien vimos los efectos muy bien vimos los efectos ¿y qué fue lo que más les gustó de la clase? ¿qué fue lo que más les gustó de la clase? ¿alguien me puede responder eso? bien Cata bien quien quiera responder eso el video bien a la Cristina le gustó el video a la París el experimento muy bien 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 Diego después lo pueden seguir jugando lo pueden seguir jugando tranquilo tratemos de terminar esto y después tienen el tiempo al Diego le gustó el experimento muy bien muy bien a la Sofía el video bien muchachos con esto vamos a finalizar tío Francisco algo más que decir que complementar ¿no? no tío todo súper bien muchas gracias bien bien muchachos que tengan un muy buen término de semana nos encontramos el próximo día miércoles en donde vamos a desarrollar el experimento de estos microorganismos bien que estén bien ¿sí lo escuchó? ¿qué tarea tengo que hacer? ¿trabajo? ¿quién me está hablando? no sé ¿Martín? no yo el Jadí el público Jadí miren Jadí en la página de la escuela o bien tío Francisco ustedes están hoy día ¿cierto? jueves y viernes ¿cierto? sí de hecho estoy aquí en la escuela en este momento y hasta la una mañana también de nueve a una el tío Francisco y la tía Úrsula están los días jueves y viernes de nueve de la mañana a una de la tarde entregando un cronograma de actividades que también lo podemos encontrar en la página de la escuela Jadí revisa ese cronograma porque hasta el momento me debe solo un trabajo ¿ya? así que revísalo para que no quede atrasado con este trabajo que estamos haciendo ahora ¿ya? que es de los circuitos eléctricos ¿hasta cuándo tengo plazo? idealmente hacerlo lo antes posible porque nosotros ya estamos viendo este tema y ya por ejemplo la próxima semana tenemos una actividad yo no te puedo dar plazo ahora un plazo bajante porque hay que entender la contingencia y la flexibilidad en eso pero sí si tú te sigues demorando en entregar el trabajo se te van a ir acumulando otros trabajos y después ya no vas a tener que hacer solo uno sino que vas a tener que hacer dos, tres y con los dos de la otra asignatura entonces yo les sugiero que avance lo más pronto posible ¿bien? ya tío no, no es una bacteria no, no es una bacteria en el cuadro que tengo ya, que estén bien cuídense nos vemos chao